¡Aplausos! 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 Cuando voy a buscarte y te veo, no me lo creo, ahora me acerco, busco el momento. Y cuando por fin me atrevo y miro y ya no estás, ¿dónde te has ido? Es mi destino. Dame, dame, dame si quieres, tu amistad, solo un instante. Dame, dame, dame si quieres, tu amistad, necesito hablarte. Por favor, dime algo. Dame, dame, dame si quieres, tu amistad, solo un instante. Dame, dame, dame si quieres, tu amistad, necesito hablarte. Por favor, dime algo. Dime algo. Dime algo.